qué tal amigos en independiente del gran campeón hoy nuestro segmento jugar sin la pelota nuestro título de hoy es sobre expectativas y responsabilidades vamos a poner la mirada en la cuestión de responsabilidad por un lado y de nuestras expectativas por el otro responsabilidad de la conducción del equipo de la forma de jugar del equipo de las consecuencias en definitiva de ese juego y su resultante su rendimiento expectativas por otro lado mayores o no pero reales al fin en todo hincha que se precie de tal expectativas ilusiones o si querés esperanzas de una masa adepta que desde hace ocho meses y medio cree y deja de creer va y vuelve en su ansiedad se entusiasma y se deprime se enfoca y al toque se desengancha de la emoción que aquella atropellada que sacó al principio al equipo de zona de descenso le despertó nada él después trajo la nada misma lejos de las copas y un sufrido quedar fuera de todo tal vez alguno diga que es injusto juzgarlo así pero no seré hipócrita para expresar lo que antes de asumir y durante los 250 días que transcurrieron ya de la gestión teves me inspira por el contrario hay algo que en el apache se vuelve a prueba de balas y tiene que ver con su manera sus modos su risa su aparente empatía esa gracia del crack callejero paseada por la bombonera por wembley y asistida sólidamente por la virtud futbolera pero no simpatizar con la fisonomía de aquel jugadorazo no implica comerse a besos la medianía opaca de su trabajo de técnico del primer equipo no se puede ser indulgente en principio porque aunque cada vez más hinchas rojos no sepan que es paladar negro debieran entender que es la marca en el orillo de la historia futbolística de independiente y somos muchos todavía los habilitados a restaurarlo a recordarlo pero también y objetivamente porque la crisis de fútbol que los planteles rojos arrastran por meses no lo exime a carlos teves de responsabilidad como lo hubiésemos deseado el fútbol argentino no tiene pausa no termina que ya está empezando no tengo el conocimiento acabado para juzgar si la organización es la correcta o no recuerdo que los torneos metropolitano y nacional tenían la solidez organizativa que planteles y público merecen claro es tiempo pasado y es jurado no decir jamás que fue mejor el fútbol hoy tiene garabatos de carácter administrativo torneos anticipados copas unificadoras recopas recontra copas copas de leche copas inventadas todo en el medio del más variopinto marco cabarulero en el que se mezclan los pibes los veteranos los árbitros llamativamente promovidos y el candente bar de cada semana y en el cambalache la pelota no para y en esa menesunda hay un grande que está herido pero no se le ve la sangre porque la lleva en su camiseta y en el cuerpo de su hinchada doliente ávida y hambrienta de goles los recuerda y los extraña putea a los falsos goleadores que erran más de lo que convierten también a los dirigentes que trajeron a esos goleadores sin gol y quiere comerse crudos a los jueces que sin ningún pergamino dirigen muy mal todo sin pausa ni sosiego y así las cosas no hay tiempo ni luces para evolucionar de un torneo al otro mientras el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos viejos de extrañar títulos cuántas expectativas en vano cuántas responsabilidades distraídas vamos a dar el vistazo final con un ojo en las gradas y el otro en la tv que pagó los derechos los promisorios primeros 25 minutos contra los pibes del club atlético juventud unida universitario de san luis de la punta del cerro auténticos puntanos con la modestia del federal a que en la mejor emoción hicieron estampar a rey contra el palo manoteando con la desesperación del momento poco más de esos 20 iniciales que tampoco fue que se los llevó por delante pero mostraron al rojo con juego asociado y alguna intención luego todo se enfrió como la noche misma y en el entretiempo volvieron a nacer las dudas y la batería de preguntas ya sabidas del torneo anterior qué le vieron a quiñones rendirá alguna vez neves canelo está a la altura de independiente y las expectativas son un tembladeral cuando saca a santiago lópez que late fútbol y pone al pobre y perdido ábalos y la tan jodida responsabilidad que siguen a ufragando porque el gol no llega aparece el señor pelotazo y las caras y los humores se van descomponiendo pero no será esa esa noche la que bajen más silbidos y más puteadas no serán los humildísimos puntanos los verdugos de turno para la frustración y la burla los goles salvan pellejos alivian los corazones acelerados y disimulan las responsabilidades que aunque queden expuestas pronto son puestas bajo la alfombra roja con que se recibe al chiquito parmo hagámoslo feliz no seamos tan jodidos que su sonrisa se parece más a la gloria de antaño que a la falta de expectativas del presente dale que va quique larrus